¿Dónde están los que quieren? ¡Bella, qué! Llegamos los dueños de la guardería Tu papá ¿Dónde? Yo soy el que manda El dueño del par y el que alquiló la barra ¡Ay! Tu papá y luego se retire Porque yo te mire Porque sé que tú eres Llegó tu papá el que manda Y yo sé que a ti te gusta Dale, no te haga la santa Yo sé que te encanta Llegó tu papá el que manda Y yo sé que a ti te gusta Dale, no te haga la santa Yo sé que te encanta Llegamos los dueños de la guardería Tu papá ¿Dónde? ¡Bella, qué! Ella lo es A ella le encantan todas las pos ¿Quiere que el platito la castigue? Ella, boña, no es ¿Quiere que el platito la castigue? Ella, boña, no es ¿Quiere que el platito la castigue? ¿Quiere que el platito la castigue? Ella, boña, no es Ella, boña, no es Ella, boña, no es Llegamos los dueños de la guardería Tu papá ¿Quiere que el platito la fórmica? Marte de los dueños de la guardia ¡Suscríbete! 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 Llamo para interrumpir Necesitamos por mi cita con él Y no quiero que les vaya bien Actúa, tú que te sientes mal Disimula que te llamo una amiga y te vas Actúa, a ese tonto ponle una excusa O simplemente di la verdad Actúa, tú que te sientes mal Disimula que te llamo una amiga y te vas Actúa, a ese tonto ponle una excusa O simplemente di la verdad Dime la verdad si tú quieres estar conmigo Para que te ves con otro y me pones testigo Llamas a tu amiga, haces que me entere Hoy sinceramente ya no sé lo que tú quieres Porque te amo, no puedo soportar Porque te quiero, te tengo que avisar Que estás fingiendo, todo el mundo lo ve Y no hay que ser muy listo para darse cuenta que Que estás ahí por despecho Que yo aún sigo en tu pecho Y que te vas, y que te vas Actúa, tú que te sientes mal Disimula que te llamo una amiga y te vas Actúa, a ese tonto ponle una excusa O simplemente di la verdad Actúa, tú que te sientes mal Disimula que te llamo una amiga y te vas Actúa, a ese tonto ponle una excusa O simplemente di la verdad Porque te amo, no puedo soportar Porque te quiero, te tengo que avisar Que estás fingiendo, todo el mundo lo ve Y no hay que ser muy listo para darse cuenta que Que estás ahí por despecho Que yo aún sigo en tu pecho Y que te vas, y que te vas Que estás ahí por despecho Que yo aún sigo en tu pecho Y que te vas, y que te vas Y que te vas Ok ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? Esto es Owen y Jack En combinación con El, mi, ya, no El nuevo instrumento y la voz en perro Otro paro de los Nelly, el arma secreta DJ Luján Young boy, la producer Alex Kuchua Gabi, Gabi, Panky Flow Mario Camo, Cesar Hummering Music Esto es una nueva canción Esta vez contando una historia de amor Nunca vas a saber si vas a ganar Un juego que no estás dispuesto a jugar Este es el remix La pecería en la Argentina Mua 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 el mundo Tienes palo Tienes palo ¡Pum! ¡Pum! ¡Esto es una fiesta! ¡Pum! ¡Raca! ¡Pum! ¡Esto revienta! Suena, que suena, que suena, suena mi bajo Suena, que suena, que suena, cuando yo paso Suena, que suena, que suena, que me conecta No bailan las rochas, también las chicas Suena, que 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 suena, Nenevalo Raca, 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 pum, pum Y tiene frota, racatum, la papelota Pum, pum, esto es una fiesta Pum, racatum, esto revienta Suena, que suena, que suena, suena mi bajo Suena, que suena, que suena, cuando lo paso Suena, que suena, que suena, es mi corrija Lo bailan las rochas, también las chicas Raca, 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 pum, pum, pum Cuando lo paso, suena, que 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 suena, Ya no tiene excusa Hoy salió con su amiga Y es que pa' matar la acusa Que porque un hombre le pago mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora sé ya quién los usa Que porque un hombre le pago mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro mano llora Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorándolo comienza a llamar Pero la dejó en buzón Será porque con otra está Dintiendo que a otra se puede amar Pero hice todo ese llanto por nada Ahora soy una nena mala No sé que andás hablando filadas Y vos te la mandaste chupala Un shot pa' la pena profunda Y seguimos gastando la fuma Otro shot pa' la mente No te recuerdo no la atormente Ya no le copia nada Tu ex ya no vale nada Se va para la disco y solo quiere bebear Pero se confunde cuando empieza a tomar Ella se cura con cubia Y el amor pa' la tumba Todos los hombres le suman Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorándolo comienza a llamar Pero la dejó en buzón Será porque con otra está Dintiendo que a otra se puede amar J.R. DJ Kraz K.R. Pro Unisolatas Baile fantasmas Baile fantasmas ¡Cumbia, cumbia! Hoy me voy de ruta, no importa lo que digan Hoy me voy a una partusa, porque por vos no lloro más Ya no tengo excusas, hay que sanar la herida Fumo y chupo con carcusa Porque sé que vos me corrás, porque te miro el celular Y encima te pones a llorar Anda la puta que te parió, no sufro más por vos, no más Tómate el palo, no te pienso llamar, no me vengas a rogar Ándate a cagar, no, no, te la mandaste y ya no hay vuelta atrás Ya no aguanto esta gilada, no sé cómo te da la cara Me decís que no escondes nada, que manos de terrible cagada Ah no, que no, si lo vi yo ¿Quién carajo te piensas que sos vos? A mi vida la manejo yo Te vi hasta el alma y no te importó, que no Anda la puta que te parió, no sufro más por vos, no más Tómate el palo, no te pienso llamar, no me vengas a rogar Ándate a cagar, no, no, te la mandaste y ya no hay vuelta atrás Es una chica sensual, es una chica sensual, es una chica sensual Bienvenidos a las mujeres solteras al party de Jack David Junto a Owen, esta noche le vamos a dar mucho perreo Para que entiendan cómo te hace la clama del perreo Cuando mueve eso que te atiene, parece que lo hace, lo hace sin gravedad Y como esta buena y que linda cola tiene, yo solo quiero darle Porque esa es la que va, es la que va, porque lo mueve muy bien Es la que va, perreando ella se sacó 10 Es la que va, porque lo mueve muy bien Es la que va, es la que va, es la que va Porque lo mueve muy bien, es la que va Perreando ella se sacó 10 Es la que va, porque lo mueve muy bien Es la que va, es la que va, es la que va, ey Ella sí que va con su meneo a lo ratao, cada vez que yo la veo digo Guau, 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 cuando me lo apoya me quedó no caudito Ra, 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 ra Un menú, ra, ra, alu, ra, tau, tau, tau Ra, 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 un menú, ra, ra Porque es la que va La que va, porque lo mueve muy bien en la que va Perreando de casa y sacón Esa es la que va, porque lo mueve muy bien en la que va Esa es la que va Perreamos para abajo, suave más abajo Dale más abajo, la mujer es más abajo Perreamos para abajo, suave más abajo Dale más abajo, la mujer es más abajo Para abajo, más abajo, para abajo, más abajo, para abajo, más abajo, más abajo La mujer es más abajo Para abajo, más abajo, para abajo, más abajo, más abajo, más abajo, más abajo En la kebab, porque lo mueve muy bien en la kebab Perreando de casa esa gente es en la kebab Porque lo mueve muy bien en la kebab, pap, en la kebab, ey Ahora sí que reviente todo el ritmo, lo nota loco junto a Winnie Shark Prepárense todas las mujeres solteras para miñar y moverlo Cuando mueve eso que ella tiene, parece que lo hace, lo hace sin gravedad Y como está buena y que linda cola tiene, yo solo quiero darle porque esa es la kebab En la kebab, porque lo mueve muy bien en la kebab Perreando de casa esa gente es la kebab Porque lo mueve muy bien en la kebab, en la kebab En el baile ella se entretiene, porque todo la mira, la burra mueve ya Se apaga la luz y subime este remix Vamos a bailar todos porque esa es la kebab Y ella es una chica sensual, que lo mueve sensual, que lo hace sensual Es que es una chica sensual, que lo mueve sensual, que lo hace sensual Para mí, para mí, así que va con su meneo a lo ratao, cada vez que yo la veo digo Guau, 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 cuando me lo apoyan me quedo no caud Y es una chica sensual, que lo mueve peso y se una brinda Y es una chica sensual, que lo mueve Aidita, worked on la belga sensual y ella es una chica sensual y ella es una chica sensual y ella es una chica sensual te vas a buscar porque esta noche nos vamos a bailar hoy esta solita y yo solito que tal si nos vamos pal baile bien loquitos y yo te invito a bailar vamos a mover el cuerpito sensual unos traguitos pa calentar y unos besitos para jugar suéltate son las dos de la mañana y muévete que la música no para y luces ya estas preparada para estraparnos todo el día de la semana suéltate son las dos de la mañana y muévete que la música no para y luces ya estas preparada para estraparnos todo el día de la semana no te loco tranquila con tu cuerpo me dominas bailaremos por encima y yo no es lo que me pidas si si tranquila con tu cuerpo me dominas bailaremos por encima y yo no es lo que me pidas si 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 tu me digas y yo te miro lo puedo sentir Tu melodía pienso lo mismo, pa' volverte aquí No estás loco Suéltate, sola duro de la mañana y muévete Que la música no para y luce Ya estás preparada para estraparnos todos los días de semana Te vas a buscar Porque esta noche nos vamos a bailar Tú estás solita y yo solito ¿Qué tal si nos vamos pa'l bailar bien loquito así? Te invito a bailar Vamos a mover el cuerpito a su visual Unos traguitos pa' calentar Y unos besitos para jugar Suéltate, sola duro de la mañana y muévete Que la música no para y luce Ya estás preparada para estraparnos todos los días de semana Suéltate, sola duro de la mañana y muévete Que la música no para y luce Ya estás preparada para estraparnos todos los días de semana No, 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 no Tranquila, con tu cuerpo me dominas Bailaremos por encima Y yo no es lo que me pidas Sí, tú me miras y yo no es lo que me pidas No me miras si yo te miro No puedo sentir Tu melodía, pienso lo mismo Vámonos de aquí Jota, loco Séntate, sol a dos de la mañana y muévete Que la música no para y lúcete Ya estás preparada para chacarnos todo el día y la semana Séntate Ven dame un beso, juntemos los cuerpos Que llegó el momento Quiero sentir tu calor Ven dame un beso, juntemos los cuerpos Que llegó el momento Vamos a hacer el amor Y besándonos tú y yo En la cama sin control Con un beso de tu boca Detengamos el reloj Y besándonos tú y yo En la cama sin control Con un beso de tu boca Detengamos el reloj Perdidos en la oscuridad Compartiendo en la intimidad Siguiendo el olor de tu piel Esperando al amanecer Perdidos en la oscuridad Compartiendo en la intimidad Siguiendo el olor de tu piel Esperando al amanecer Esperando al amanecer Quiero sentir tu calor Quiero sentir tu calor Ven dame un beso Con un beso de tu boca Detengamos el reloj Detengamos el reloj Perdidos en la oscuridad Compartiendo en la intimidad Siguiendo el olor de tu piel Esperando al amanecer Perdidos en la oscuridad Compartiendo en la intimidad Siguiendo el olor de tu piel Esperando al amanecer Cu-li-suel-tas Mos-mos-ta-sa El lema lo canto con holura Hacer una canción activa Esto lo aprendí en las arrecidas Nunca he visto una cosa tan dura Dale mami, ovelo, ola altura 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 Y como que quede lo que yo hago dura Ola altura De pasar noche de travesina Ola altura Digo rápido, no tengo cura Ola altura Direto de por la sepultura Ola altura Pongo rosas sobre Panamera Toma sobre la botanamera Siguiendo camarera en la guardera Pa' mi gente no pongo maquera Mi luz deadura Mi luz deatura Gcourse de triatlán Y su mentira Que me mata Qureso pancina con laguna Y su mentira Que me mata Papi, jego down con la guacha Con la burra No mames más Muélete, pero con altura Muélete, muélete, esa cola dura Muélete, muélete, mucha calentura Muélete, muélete, que se me pone dura U, G, Z, A La M y la Z, A, A, A J, R, DJ Crash K.R.A El lemao lo canto con Honduras Es ser una estrella más figura Todavía aprendí la sabezura Nunca he visto una cosa tan dura Dale, mami, gobelo, gola altura Dale, mami, gobelo, gola altura Dale, mami, gobelo, gola altura Y mucho pa' que quede lo que yo hago dura Demasándose de travesina Vivo rápido no vengo cura Direjo de por las oculturas Pongo rosas sobre Panamera, la ropa más sobre loco hace una mera Llego camarón en la bartera, pa' mi gente loco a mi materia Flores, azules, riquilates, piso mentiras que me maten Flores, azules, riquilates, piso mentiras que me maten Los ojos aquí no van a guardar toda la burra, que no mueve más, me aporto solo limpia Es el mar que quede en la mesa agotera, demasiado macho en travesura Vivo rápido no tengo cura, iré joven con las espultura Muévete, muévete, pero con la cura, muévete, muevete, esa cura dura Muévete, muévete, mucha calentura, muévete, muévete, que se me pone dura U, PRI, C, F, LA, M y la Z MON-TA-TA JR Yeah, grass K.R. Oh, ya me parece un mes Que ya no aguanta más Se está muriendo de ganas Por tirarse en mi cama This is the official remix Por tirarse en mi cama Oh, 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 oh Ya no aguanta más Llamo para decirme que ahora estás soltera Y ahí se va A esperarme en una parte donde nadie sepa lo que pasará Y solo sé que te deseo Quiero tenerte hoy Tocar tu piel, sentir tu cuerpo Mientras entras en calor Y si me llamas por la noche, nena, vas a buscarte Directo pa' mi cuarto y como quiera darte, tocarte Y sabe que no soy principiante Cuídate si tú sabes que yo soy buen amante Tú y yo, tú en la cama conmigo Vamos a hacerlo prohibido Y yo, voy a darte atrevido Esta noche sin testigo Llamo para decirme que ahora estás soltera Y ahí se va A esperarme en una parte donde nadie sepa lo que pasará Y solo sé que te deseo Quiero tenerte hoy Tocar tu piel, sentir tu cuerpo Tocar tu piel, sentir tu cuerpo Mientras entras en calor Llamo para decirme que ahora estás soltera Y ahí se va A esperarme en una parte donde nadie sepa lo que pasará Y solo sé que te deseo Quiero tenerte hoy Quiero tenerte hoy Tocar tu piel, sentir tu cuerpo Mientras entras en calor Hey, 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 baby vámonos Suéltate y hagámoslo Este es el momento y es el tiempo de entrar en calor Sé que me deseas así como te deseo Sé que estás soltera y eso a mí me gusta Porque cuando la miro yo quiero más y más Tú me fascinas, me motivas Hacerte cosas en las cuales sueles pensar Cuando estás sola Y ahí se va Y aquí a mamá Llamo para decirme que ahora estás soltera Y ahí se va A esperarme en una parte donde nadie sepa lo que pasará Y solo sé que te deseo Quiero tenerte hoy Tocar tu piel, sentir tu cuerpo Mientras entras en calor Llamo para decirme que ahora estás soltera Y ahí se va A esperarme en una parte donde nadie sepa lo que pasará Y solo sé que te deseo Quiero tenerte hoy Tocar tu piel, sentir tu cuerpo Mientras entras en calor Tú y yo, tú en la cama conmigo Vamos a hacer lo prohibido Y yo, voy a darle atrevido Esta noche sin testigo Tú y yo, tú en la cama conmigo Vamos a hacer lo prohibido Y yo, voy a darle atrevido Esta noche sin testigo Llamo para decirme que ahora estás soltera Y ahí se van Y ahí se van A esperarme en una parte donde nadie sepa lo que pasará Y solo sé que te deseo Quiero tenerte hoy Quiero tenerte hoy Tocar tu piel, sentir tu cuerpo Mi presentación de calor Ok Esto es Owen y Jack Lo que están matando la liga papi Tu papá Oíste Forna Sari Beto Tako Music The King of Fighters El Rey de la Pelea Christian Chris Ernie DJ Gabi Caro Funky Flow Después del juego El Rey y el Peón vuelven a la misma caja Esto es Artina de Music Sigan pagando la pauta que Nosotros la tenemos de gratis Hola Charlo, soy Owen ¿Cómo andas? Muy bien, nada, estoy acá Ey, te quiero ver, ¿sale vos? Sí, dale Y yo te vi pasar Por la calle la verdad que me gustaste No quiero molestar Ep Solamente quiero que me des un chance Yo te vi pasar, por la calle la verdad que me gustaste No quiero molestar, solamente quiero que me des un chance Y es que la verdad, no sé, lo que va a pasar Baby, cuando pasas a mi lado, que tú he enamorado Hoy yo te quiero tener Y es que la verdad, no sé, lo que va a pasar Baby, cuando pasas a mi lado, que tú he enamorado Hoy yo te quiero tener Y aunque tenga los pretendientes, yo te quiero tener Sé que no es fácil tenerte, solo quiero saber Besar tu boca lentamente para entrar en tu piel Y tu fragancia me enloquece con dolor a chanel Y no me digas no, tu cara me enloquece Mi amor, por ti crece Y no me digas no, que tú no sabes lo que estoy sufriendo Y es que la verdad, no sé, lo que va a pasar Baby, cuando pasas a mi lado, que tú he enamorado Hoy yo te quiero tener Y es que la verdad, no sé, lo que va a pasar Baby, cuando pasas a mi lado, que tú he enamorado Hoy yo te quiero tener Y cuando ella me llama, ella a mí me dice que está sola en su cama Yo quiero tenerla de la noche a la mañana Y así repetirlo cada fin de semana Cuando ella me llama Y no me digas no, tu cara me enloquece Mi amor, por ti crece Y no me digas no, que tú no sabes lo que estoy sufriendo Y es que la verdad, no sé, lo que va a pasar Baby, cuando pasas a mi lado, que tú he enamorado Hoy yo te quiero tener Y es que la verdad, no sé, lo que va a pasar Baby, cuando pasas a mi lado, que tú he enamorado Hoy yo te quiero tener Ey, amor, escribí esta canción, la verdad Soñando cruzarte todos los días A la misma hora y en el mismo lugar Baby, cuando pasas a mi lado, que tú he enamorado Baby, cuando pasas a mi lado, que tú he enamorado Baby, cuando pasas a mi lado, que tú he enamorado Baby, cuando pasas a mi lado, que tú he enamorado Baby, cuando pasas a mi lado, que tú he enamorado Baby, cuando pasas a mi lado, que tú he enamorado Baby, cuando pasas a mi lado, que tú he enamorado